Médicos quedaron horrorizados al ver a esta bebé embarazada, no podrás creer lo que pasó. Tiffany era apenas una pequeña, pero tenía una barriga de embarazo que asombró tanto médicos como amigos y familiares. Algunos sentían una profunda lástima por la condición de la niña, otros, sin embargo, no daban crédito a lo que veían sus ojos, y otros ni siquiera podían soportar ver que una niña tan pequeña tuviera una enorme barriga de embarazada. Y no es preciso decir que muchas de las personas comenzaron a sospechar que su propio padre podía ser el responsable de tan degenerada situación. Pero al final, nadie pudo creer lo que supuestamente había dentro de la niña. Maritza y César eran una joven pareja que se conoció en la universidad. Ambos jóvenes tenían ilusiones y sueños propios de esa etapa de la vida, en donde las energías y el entusiasmo están en su pico más alto. Ella quería ser una exitosa periodista y trabajar en el periódico con mayor alcance en toda la ciudad. Le encantaba escribir. César, por otra parte, desde pequeño estuvo cautivado por el diseño y la construcción, y desde que tenía memoria siempre había querido ser arquitecto. Después de algunos meses de relación, la pareja decidió que querían vivir juntos, pero bajo el compromiso de que ambos seguirían estudiando como hasta el momento ambos lo habían hecho. Era una meta para ambos terminar sus carreras antes de poder comenzar lo que sería el resto de su vida como pareja. Disfrutaban mucho estar el uno con el otro y por algún tiempo la relación marchó tal y como lo habían planeado, hasta que un día sucedió algo inesperado que no estaba entre sus planes. Maritza comenzó a sufrir malestares y problemas que, al irse a chequear con un doctor, resultaron ser los síntomas de un embarazo. Aquello, por supuesto, no estaba en sus planes, pues interrumpiría sus estudios debido a que un bebé demandaba tiempo, energía y mucho compromiso. La pareja calculó los costos y todo lo que implicaba para ellos. César tendría que trabajar para mantener a su familia, y Maritza tendría que dejar de estudiar por mínimo un año, y eso sin duda influiría en el desempeño de sus planes. Ambos estaban confundidos, se amaban y querían tener al bebé, pues era fruto del amor de ambos, pero al mismo tiempo sentían que no podían con ambas cosas al mismo tiempo. Maritza y César estaban en aquella terrible engrucijada, pero tras un tiempo decidieron que no podían tener a aquel niño, pues tenerlo les estropearía sus planes a futuro, y por lo mismo que no habían ni siquiera terminado sus carreras profesionales, no podrían darle una buena vida al bebé. Por lo tanto, no podían permitirse el tenerlo. Iba a ser un sacrificio muy grande, pero era lo mejor para el niño. No, es lo que se repetían siempre. Ambos sintieron mucha tristeza tras finalizar la interrupción de aquel embarazo, pues interrumpir la vida de un niño siempre tiene secuelas psicológicas con los progenitores, mismas que ellos llegan a cargar por un largo tiempo. La vida de Maritza y César continuó con su rutina acostumbrada. Sus estudios avanzaron al punto de estar ya a un año de finalizar, cuando la misma sorpresiva forma que apareció por primera vez volvió a la vida de ambos. Maritza se volvió a embarazar. Aquella noticia los impactó mucho más que la primera vez, pues se enterró en ellos recuerdos de la primera vez, y no querían repetir precisamente los mismos errores, por lo que decidieron que esta vez todo sería distinto. Ambos decidieron que tendrían a este bebé, sin importar las dificultades y sacrificios que tuvieran que asumir tras aquella decisión. Y así el embarazo se desarrolló con normalidad, pero al cuarto mes, durante un examen de rutina, la niña que estaba en camino, corría riesgo de padecer algunas afecciones de tipo genético, pues ambos padres tenían ciertos genes que al combinarse, podían producir este tipo de complicaciones. Los médicos recomendaron una interrupción del embarazo, pues las posibilidades de que el bebé naciera con algún padecimiento, realmente eran muy altas, y ellos, los mismos médicos, no podían ni siquiera garantizar la salud del bebé. Sin embargo, la pareja consideraba que interrumpir al embarazo sería un error, que no volverían a cometer, por lo que de todas formas decidieron que tendrían a esa linda niña que estaba en camino, sin importar cómo llegase. Pusieron para ella el nombre de Tiffany, la cual sería muy amada y cuidada por sus progenitores, sin importar cómo naciera. Pasaron los meses y una mañana llegó la hora del parto. Transcurrió esto como cualquier otro y nació una hermosa bebé. Sus padres estaban felices y radiantes de emoción, pero esto no duraría mucho, pues los exámenes que suelen hacerle a los niños cuando apenas nacen, no revelarían que la pequeña había nacido con una complicación genética. Por unos años la hermosa niña se desarrolló normal, pero con el tiempo su vientre empezó a crecer de manera significativa. Sus padres, familiares y gente que observaba a la pequeña decían que estaba embarazada de por lo menos ocho meses. Su aspecto no daba lugar a dudas, y pues su enorme barriga era muy similar a la barriga de una mujer adulta que estaba ya casi por dar a luz. La situación se volvió escandalosa, pues la gente creyó que una niña tan pequeña solo podía estar embarazada como consecuencia de un abuso. Inclusive la gente empezó a murmurar que el culpable podía ser su propio padre. Cuando por fin la pequeña fue examinada minuciosamente, algo sorprendente se hizo noticia entre todos los médicos. La pequeña niña, tal y como muchos suponían, sí llevaba un bebé en su interior. Sin embargo, al margen de lo que la gente pensaba, esto no era producto de un abuso, sino que la pequeña niña padecía de una complicación genética conocida como fetus infeto, un problema que se desarrolla cuando en el vientre de la madre hay dos bebés, pero debido a complicaciones congénitas, uno de los bebés se forma dentro del otro bebé. Este es un caso similar al de los siameses, con la diferencia de que en estas situaciones el hermano crece dentro y no comparte cuerpo con su otro gemelo, sino que prácticamente vive gracias a este al funcionar como una especie de gemelo parásito. Los médicos quedaron asombrados, al igual que sus padres, quienes no podían imaginarse perder a la pequeña Tiffany. No podían ni siquiera imaginarse perder a aquella personita con la que cada acción llenaba sus vidas de alegría. Al cabo de unos meses, Tiffany empezó a presentar complicaciones en todo su cuerpo, pues su gemelo estaba creciendo y desarrollándose como un niño más, solo que lo hacía dentro de ella, y como consecuencia de esto, había empezado a empujar sus demás órganos, generándole complicaciones en el funcionamiento y desarrollo de los mismos. Los doctores les comunicaron a los padres lo urgente que era operar a la niña. Les dijeron que era una operación realmente complicada, pues no sabían si el cuerpo del gemelo parásito estaba funcionando con algún órgano de la niña. Tiffany cada vez sufría mucho más. Es por esto que era tan urgente que la operaran, pues de no hacerlo, podría perder la vida. Los médicos informaron de todo esto a sus padres, pero le dijeron que de una u otra forma era muy probable que la niña no sobreviviera, que si la operaban podía correr el riesgo de que al ser el niño extraído de su interior también se llevara algunos órganos de la pequeña. Y viceversa, si la pequeña Tiffany no era operada de urgencias, el bebé que crecía dentro de ella podría terminar matándola. Sus padres supieron que lo mejor era siquiera poder intentarlo, pues pese a que los médicos ni siquiera sabían cómo estaba el interior de Tiffany y en qué posición estaría el bebé. De no operar a su pequeña hija, de todas formas podrían perderla. La noche en la que la pequeña fue ingresada al quirófano para ser intervenida, sus padres rezaron pidiendo a Dios perdón por haber interrumpido la vida del primer bebé que tuvieron, pero le rogaban que no le arrebatara la vida a una hermosa niña. La presión sanguínea de Tiffany durante el proceso de la intervención quirúrgica comenzó a disminuir gradualmente y lamentablemente la niña llegó hasta un punto en el que sufrió un paro cardíaco mediante la operación. Los médicos estaban devastados y justo cuando estaban a punto de dar la hora de muerte, como por milagro divino, el corazón de la pequeña volvió a marcar un latido en el monitor de frecuencia cardíaca. Todos los médicos gritaron de la emoción. La niña horas más tarde logró salir estable de aquella riesgosa operación y con el paso de los años creció siendo una pequeña saludable, con mucha vitalidad y a quien sus padres amaban mucho. Tras esto, los padres de Tiffany decidieron hacer público el extraño caso de milagro divino que había ocurrido en la familia de ellos y los rumores se desvanecieron. Hoy en día, la familia vive feliz manteniéndose mucho más apegada a Dios y a la palabra de él, pues supieron reconocer que fue solo el verdadero arrepentimiento de ambos padres por lo que hicieron lo que tal vez intervino para que pudieran salvar la vida de su pequeña mediante un milagro divino. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu parte favorita de esta historia y si te gustó tanto como a mí no olvides regalarnos un me gusta en este video. Yo soy tu amiga María José Cisneros y nos vemos en el siguiente video por este tu canal de siempre Sentimientos Encontrados.